NS Noticias hoy desde Valledupar, una ciudad de encantos. Valledupar es una ciudad encantadora y por eso nos inspiró para tomar esta decisión de casarnos. El Vallenato Patrimonio Mundial, los juglares hablan de este reconocimiento y las tenemos las semillas del folclor. Perdóname, señalita, y nada que llego, ofendela. Estuvimos en San Juan del Cesar, cuna de compositores y potencial turístico. La riqueza musical y cultural que hay no tiene comparación. Proyecto de ley disminuiría aportes en salud de los pensionados. Eso es más o menos para quienes devengan un poco menos de dos millones de pesos mensuales. Preocupación por incremento de inseguridad en el Magdalena Medio. Nos encontramos ante un incremento del desplazamiento en la zona. Bienvenidos a NS Noticias. Hoy estamos generando nuestra emisión desde dos departamentos del norte del país, Cesar y Guajira. Yo empiezo con la información desde Valledupar. Nos encontramos en la emblemática plaza Alfonso López y con un grupo vallenato que no podía faltar de fondo. Hoy nos van a acompañar durante toda la emisión. Ellos son Quique Gutiérrez y su acordeón Marco Castro de la dinastía de Gustavo Gutiérrez, famosos en todos los festivales de vallenato que se celebran cada año. Como siempre, con su música y con Sin Medir Distancia, que nos lleva a ese recuerdo, a eso lindo que tenemos en nuestro país. Pero antes de continuar con esta información desde Valledupar, voy a saludar a mi compañero Yair Espitia, quien se encuentra en San Juan del Cesar, en la Guajira. Yair, y este es un pueblo señorial, San Juan del Cesar, aquí en el departamento de la Guajira. Municipio que está asentado a las orillas del río Cesar y por una cadena de montañas que nos regalan una brisa muy bonita, muy espectacular y su gente, su gente muy amable y hospitalaria. Estamos en este punto que es el Parque Simón Bolívar y a nuestro fondo está la iglesia San Juan Bautista. Desde acá también les brindaremos información relevante de nuestra emisión, pero antes volvemos a Valledupar con Marcela. Así es, desde este lindo rincón de nuestra amada Colombia, veamos cómo es Valledupar y su importancia para el país. Uno de los lugares más emblemáticos de Valledupar es la Plaza Alfonso López, lugar donde se fundó la ciudad, otro ratarima del Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy forma parte de la historia de la ciudad y de esta pareja, quien decidió hacerse sus fotos para el recuerdo luego de unirse en santo matrimonio. Valledupar es una ciudad encantadora y por eso nos inspiró para tomar esta decisión de casarnos. Pero no son solo sus lugares, es su gente la que hace transformar el inclemente sol que día a día alumbra la ciudad en una cálida estadía a propios extraños. La gente, su calidad, su calor, todo su carisma. La verdad que estar acá es como vivir en un sueño, vivir en el paraíso. La famosa Carrera 44 es la vía que alberga grandes monumentos como el de Mi Pedazo de Acordeón, hecho en honor al primer rey vallenato Alejo Durán. Lo que hay que conocer aquí, el río, que representa una cultura muy importante, la pilonera mayor, Consuelo Araujo, que queda hacia la parte norte de la ciudad. Es importante conocerlo porque ahí muy cerca está un proyecto folclórico de ella, que es el Parque de la Leyenda Vallenata. Valledupar es la capital del departamento del Cesar. Ubicada a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene unos 350 mil habitantes, tiene el honor de ser llamada la ciudad verde por sus más de 75 mil árboles en su zona urbana. Grandes avances en distintos sectores tuvo Valledupar y el Cesar en general en los últimos cuatro años. Nuestro periodista Carlos Siguita hizo un recorrido por estos sectores con los mandatarios locales. Valledupar tuvo significativos logros en materia social. En los últimos cuatro años la brecha se redujo ostensiblemente y se logró la ejecución de 12.800 viviendas gratis. Uno de los grandes logros ha sido bajar la pobreza que encontré en 41 a 27, prácticamente una de las ciudades que más ha bajado pobreza. Y así lo reconocen los vallenatos. En lo social creo que ha sido el único alcalde en Colombia que se ha dado de cuenta las necesidades que ha tenido el pueblo. Gracias a la inversión privada, la capital del Cesar es hoy una de las ciudades con menos desempleo del país. Valledupar pasó a ser una ciudad videovigilada con 380 cámaras de seguridad y se avanzó en obras de infraestructura avial proyectadas a 30 años. Esta obra de la avenida Sierra Nevada tiene una inversión de 14 mil millones de pesos de impuestos de los vallenatos. Hoy los 453 mil habitantes de Valledupar gozan de una ciudad segura, incluyente y proyectada hacia el futuro. Recientemente la UNESCO declaró al vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué alcances e implicaciones tiene esta declaratoria? Lo consultamos con algunos juglares aquí en esta región del país. Hola Jair Marcela, pues el vallenato ya es declarado patrimonio inmaterial no solo de Colombia, sino de la humanidad. Y aquí en la Plaza Alfonso López, los juglares del vallenato lo celebran a punta de Caja Acordeón y Guacharaca con esa canción que se llama La Caña Guatera. En cada esquina de Valledupar literalmente se respira vallenato y es que este género, dicen ellos, lo llevan en las venas. Para mí el vallenato es todo, lo llevamos en la sangre, en nuestro corazón. Para Estela Durán Escalona, sobrina del maestro Rafael Escalona y quien participó en el equipo de trabajo que presentó el proyecto ante la UNESCO, la declaratoria permitirá rescatar el vallenato tradicional. Lograrlo significa que vamos a poder desarrollar las iniciativas que están planteadas en el PES de salvaguardia del vallenato. Y así lo ratificó Carlos Llanos, director de la Corporación Música Vallenata. Se va a impulsar la promoción y la circulación del talento regional de los que no tienen la oportunidad de figurar. Hoy en el Magdalena Grande, conformado por los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, sus habitantes se sienten alegres, orgullosos y muy satisfechos con que el vallenato sea un patrimonio inmaterial de la humanidad. O si no, que lo digan estos niños de la Junta Guajira, tierra del gran Diomedes Díaz. Perdón, mami, señalita, si nada que llego a ofenderla, usted porque está bonita, que no me cancho de vela. Y cómo no reconocer de fondo mis mejores días de Diomedes. Precisamente con este fondo vallenato le preguntamos a la gente aquí en Valledupar qué opina de esta declaratoria de la UNESCO. En Valledupar nadie oculta el orgullo que genera esta exaltación al folclor vallenato. Y asimismo creen que la satisfacción no solo es de los de esta parte del país, sino para todos los colombianos. Me llena de orgullo como colombiano, como cesarense que soy, que el vallenato, porque la música mía favorita es el vallenato. Un avance a nivel cultural para el pueblo vallenato, principalmente las raíces del vallenato vienen de acá. Nuestro folclor es resaltado a nivel internacional, a nivel mundial y eso de verdad no tiene precio, un orgullo inmenso. Me parece que es muy importante para nosotros que somos los costeños y que es tradición de nosotros el vallenato. Me place mucho y me siento con mucha alegría con eso que, como patrimonio cultural, muy bueno. Y es que este municipio, San Juan del Cesar, aquí en La Guajira, con cerca de 20 mil habitantes, es un bello lugar tranquilo para estar, para visitar y con mucho folclor y cultura. Y precisamente una iniciativa privada ha hecho de este lugar un lugar para visitar. Y ellos están haciendo infraestructura hotelera para incentivar el turismo. Andrés Murillo camina por la que fue su casa de infancia, la restauró, construyó nuevos espacios y hoy es uno de los nuevos hoteles que ofrece San Juan del Cesar en La Guajira. Venimos trabajando decididamente por crear una vocación turística, comenzar a desarrollar el potencial que tenemos, ya que tenemos turismo cultural a través del folclor. Tenemos una riqueza natural con diferentes balnearios. Es un grupo de empresarios oriundos del municipio, que ven en el pueblo un potencial turístico incalculado. La riqueza musical y cultural que hay no tiene comparación. La iniciativa ha sido impulsada por el sector privado. Esperan que la administración pública se encamine al dinamismo turístico que se vislumbra en el municipio cuna de grandes compositores de la música vallenada. Miren lo que yo les canto, lo digo con dinatía, un aplauso pa' Dioméde y uno pa' Martín Elías. El Senado de la República con los niños de Colombia. Una feliz Navidad. Vamos ahora con la más reciente información que se genera desde el Legislativo, con nuestra directora Azucena Líbano. El Senador Roy Barreras es el autor del proyecto de plebiscito que esta semana ya sale aprobado del Congreso. Senador, ¿qué sigue después? Bueno, con la buena noticia de que logramos hacer respetar el derecho de cada colombiano a ir a las urnas, a decirle sí o no a este proceso de paz. Lo que sigue es que se firme la paz definitiva, ojalá en marzo. ¿Cómo va a ser la campaña para que realmente los colombianos sepan en qué consisten esos acuerdos y puedan ir a las urnas a votar? Bueno, aprobado el plebiscito, nosotros ya estamos en campaña por el sí. Acabemos la guerra, vivamos en paz, dígamosle sí al plebiscito. Senador, gracias. Y esto es lo último en el Congreso de la República, el plebiscito para la paz. Un encuentro muy especial se dio entre la bancada de mujeres en el Congreso y las gobernadoras, alcaldesas, diputadas y concejales electas. Ellas hablaron sobre la responsabilidad que tienen con el país. Durante la jornada, las mujeres electas del pasado 25 de octubre, hablaron sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas para el desarrollo de la mujer en Colombia. Sentirse que no están solas, que desde el Congreso tienen una bancada de mujeres que las va a apoyar y que las va a acompañar para gestionar todos aquellos planes y programas en sus regiones. Aquí estamos trabajando unidos, el Congreso de la República, las mujeres congresistas con las mujeres electas para un mejor futuro de nuestro país. Gobernadoras, diputadas, alcaldesas y concejales electas agradecieron el apoyo de las senadoras y pidieron su acompañamiento para realizar una gestión con oportunidades para sus municipios. Esperamos que estas senadoras ilustres y congresistas nos tiendan la mano. Que nos siga apoyando, tanto como mujeres y como pueblo indígena que somos. Que nos acompañen en estos procesos, que no nos dejen solas, porque realmente las comunidades necesitan. Tenemos que trabajar para demostrar que las mujeres tenemos las capacidades. Al final, las senadoras y mujeres electas firmaron un pacto para la ejecución de planes y leyes que tengan incidencia en los derechos de las mujeres. Atención, que si usted es pensionado y su mesada es de hasta tres salarios mínimos, le contamos que está próximo a convertirse en ley de la República, un proyecto de ley que bajaría los aportes en salud que usted hace del 12 al 4 por ciento. Según el senador Carlos Enrique Soto, este proyecto ayudará a aliviar el bolsillo de más de 1.500.000 pensionados. Bajar la contribución en salud de los pensionados del 12 al 4 por ciento. Que eso es más o menos para quienes devengan un poco menos de dos millones de pesos mensuales. La iniciativa hará justicia con los colombianos cuya mesa es de hasta un millón 933 mil pesos. Que no solamente se pensionan con el 70 o 75 por ciento, sino que además de eso se les disminuye notoriamente lo que es su economía en sus hogares y su ritmo de vida. Hoy le corresponde pagar 230 mil y pico de cotización y con este proyecto de ley llegaría a pagar alrededor de unos 75, 76 mil pesos. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes donde surtirá a sus dos últimos debates antes de ser ley de la República. La presidencia del Senado y la mesa directiva del Congreso vincularon a investigadores de distintas universidades del país a la red del Centro de Altos Estudios Legislativos. Esto con el fin de enriquecer la información que tienen los diferentes proyectos de ley. Diferentes universidades a nivel nacional e investigadores de conciencia se unieron al Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado. Porque la academia como generadora de conocimiento puede dar una información muy importante para la toma de decisiones a nivel legislativo. Que lo que quiere es ser una especie de espacio de pensamiento que conecte las diferentes habilidades, las diferentes identidades. Los investigadores trabajarán de la mano del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias para contribuir con su conocimiento en la toma de decisiones de los legisladores. Se crean grupos de apoyo de estudiantes universitarios que investiguen la materia, que además van a ser pasantes del Congreso y estos grupos de investigación alimentan al congresista en particular sobre insumos para dar un buen debate. Los resultados que recojan los investigadores van a tener reconocimiento de conciencias y además de esto se harán dos publicaciones que se incorporarán en las diferentes revistas con el sello del Congreso de la República. Hoy en Para Contar, nuestra compañera Lina Durán entrevistó al Secretario General del Senado, Gregorio Elhash, desde aquí, desde San Juan del César en La Guajira. Desde el municipio de San Juan del César, ubicado en el sur del departamento de La Guajira, saludamos hoy al Secretario General del Senado de la República, doctor Gregorio Elhash. Doctor, gracias por recibirnos en su tierra. Muy complacido, Lina, de tenerla a usted y a su equipo tan importante en esta tierra tan grata y hospitalaria. Termina un año con muchos retos, pero también muchas satisfacciones para el Senado de la República. Esta ha sido una legislatura exitosamente provechosa. El Senado de la República ha demostrado su capacidad de control político. Los debates se han distinguido precisamente por su altísimo nivel de convocatoria y por su elaboración con base en hechos realmente comprobados. Así como todo el país, el Senado también se prepara para el posconflicto y se ha creado esta Comisión Especial Legislativa. ¿En qué consiste? Son dos iniciativas fundamentales para que avancemos en el camino de la paz, que está muy cerca. Una es la creación de la Comisión Especial Legislativa y un procedimiento legislativo especial para avanzar en la elaboración de las leyes que se necesiten cuando se firme y el pueblo colombiano apruebe lo que se llama Acuerdos de Paz con las FARC en La Habana. Uno de sus retos ha sido mantener el centro de altos estudios legislativos, que cada vez se fortalece más. Es una de las experiencias más exitosas y más satisfactorias en los parlamentos latinoamericanos. Lo que se busca es arrimarse al conocimiento científico, a la metodología universitaria, al apoyo que ellos nos pueden brindar en materia de elaboración de nuevas propuestas. Secretario General del Senado de la República, gracias por acompañarnos. A ti, Lina, y a nuestro importante equipo de comunicación del Senado, muchísimas gracias por venir a esta hermosa tierra sanjuanera, desde donde enviamos un saludo de Navidad y Año Nuevo muy fraterno y muy solidario a todos nuestros compatriotas colombianos. Y a ustedes los esperamos en la próxima semana con más invitados en Para Contar. Y estamos a tiempo de reiterarle a todos los colombianos que el uso de la pólvora no solo es prohibido, sino que pone en alto riesgo la vida de quienes la manipulan. Por eso, en el ABC, Ana María Sandoval nos cuenta cuáles son las sanciones que detendrían las personas que incumplan esta normativa. ¿Qué dice la ley sobre el uso de la pólvora en Colombia? En la actualidad, está prohibido la venta y manipulación de pólvora a menores de edad y a personas en estado de embraguez. Quien viola esta norma tiene una sanción de 2 a 20 salarios mínimos mensuales. ¿Qué pasa si un menor se quema por el uso de la pólvora? El menor debe ser atendido de manera prioritaria en cualquier centro de salud y sus padres o representante legal tendrán una multa de 5 salarios mínimos por acción u omisión al haber permitido que el menor se queme. ¿En qué caso se permite el uso de la pólvora? La ley reglamenta que está permitida cuando se trate de espectáculos o demostraciones públicas. Está de ser manipulada por personas expertas y con previa autorización de los alcaldes municipales o distritales. Un proyecto de ley busca que se modifique la ley del deporte. Veamos de qué se trata. La idea es que los deportistas de alto rendimiento tengan menos semanas de cotización a la hora de pensionarse. Genere beneficios a más de 6 mil deportistas en Colombia de alto rendimiento, entregándoles educación, vivienda y seguridad social. También que tengan un régimen especial de créditos para acceder a vivienda y beneficios laborales. Pero también con el estímulo de pensar en lograr alcanzar unos derechos de pensión, con el derecho de adquirir una vivienda, una vivienda digna. La legislación del deporte que existe ya lleva más de 70 años y por eso, según los senadores, urge cambiarla y ajustarla a las necesidades actuales de los deportistas del país. Asesinatos y violaciones a derechos humanos reaparecieron desafortunadamente en el Magdalena Medio. Así lo dieron a conocer en una audiencia pública realizada en la ciudad de Barranca Bermeja, donde el Senado le solicitó al gobierno nacional más atención para esta región del país. Los asesinatos y violación a los derechos humanos reaparecen en el Magdalena Medio. El 50% somos las mujeres las que estamos siendo asesinadas y aquí no ha pasado nada. Y solicitándole al gobierno, solicitándole inclusive al presidente de la república, que si quiere paz, que empiece entregándole las tierras a los campesinos. El vicepresidente del Senado, Alexander López, sostuvo que en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio se está viviendo el dolor y la tragedia. Nos encontramos ante un incremento del desplazamiento en la zona. Nos encontramos con unos indicadores de aumento de homicidios comparativamente con los últimos dos años. Y un fenómeno que se está presentando es todo este tipo de agresiones, especialmente el homicidio, se está ubicando hacia las mujeres. Resaltó que esa región se convirtió en un escenario de absoluta impunidad porque no avanzan los procesos penales y a eso se desuman los atentados al ecosistema, porque no hay autoridad ambiental. El Senado de la República con los niños de Colombia. Una feliz Navidad. ¡Con mucho gusto, mi gente! Y desde Valledupar veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. Con la orden del Congreso en el grado de Comendador fue condecorado el Festival de Compositores de San Juan del Cesar, La Guajira, por su aporte a la música vallenata. El senador Carlos Felipe Mejía le otorgó la orden del Congreso en el grado de Caballero al rector de la Universidad de Manizales, Guillermo Orlando Sierra, como reconocimiento a su labor en pro de la educación superior del país. Es satisfacción porque hay un trabajo y un reconocimiento a una cierta historia de vida y también hay un gran compromiso sobre la visión de futuro. La Comisión Sexta del Senado y los funcionarios de la misma invitan a todos los colombianos a donar diferentes regalos de Navidad que serán entregados a niños con bajos recursos. Usted puede hacer sus donaciones hasta el próximo 17 de diciembre en el recinto de la Comisión. Todos los regalos que nos puedan traer, bienvenidos para poder lograr esta meta, para poderle llevar una sonrisa a cada niño que tanto lo necesita en esta Navidad. Del 23 al 25 de diciembre se realizará empatilla al Cesar del Festival Tierra de Compositores que reunirá a los mejores exponentes de este género musical. Y a continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero, quien hoy está desde el río Guatapurí. A la pregunta ¿Cuáles son sus propósitos para esta Navidad? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Diego-Alpiso1019 Mi propósito es compartir al lado de toda mi familia, unidos pasar un día lleno de alegría y tranquilidad. Arroba Producción TVJC Ver a mi familia, abrir muchos regalos, disfrutar unidos con mucho amor y estar en paz con mi entorno. Arroba Isa-AlpisoMaleja Mi propósito es pasar esta Navidad en familia, a pesar de las dificultades que ahora nos embargan. Arroba Puña 281 Mi mejor propósito para esta Navidad es el que se firme el proceso de paz en Colombia. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué opina usted sobre la declaración del UNESCO al Vallenato como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y hoy desde la majestuosidad del río Guatapurí y a mis espaldas en la sirena vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba José David Nami Complacido y feliz por declaración de la UNESCO Es el Vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad Viva el Caribe y Colombia Arroba G García Realpe Animalistas, felicitaciones El resultado de sus duras y largas luchas Nosotros cumplimos con nuestro deber por una Colombia sensible Arroba Nora García B Excelente acuerdo firmado por Min Minas y cual beneficiará el sector industrial gracias a una reducción en la tarifa de gas Y ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado Arroba Velasco Luis F Altamente agradecido por este reconocimiento que recojo del Partido Liberal Mil gracias Y llegamos al final Y me despido desde San Juan del Cesar aquí en La Guajira en este bello parque nos quedamos en el Simón Bolívar Si quieren interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado en Twitter como arroba Noticiero Senado y si quieren interactuar con el presidente de la corporación lo pueden hacer a través de su cuenta en Twitter arroba Velasco Luis F y más información del Senado en la página de internet www.senado.gov.co Hasta la próxima Chao Y despedimos también Yair desde el Cesar porque lo más maravilloso de la leyenda vallenata es que no desaparece gracias a las nuevas generaciones como la que tuvimos hoy con Quique Gutiérrez hijo de Gustavo Gutiérrez Quique ya para despedirnos y antes de que terminemos con música ¿Cómo se están preparando precisamente ustedes para que ese vallenato trascienda a estas nuevas generaciones? Marcela, primero que todo muchas gracias por la invitación y esta es mi propuesta a mi grupo musical y estamos haciendo énfasis en conservar las raíces del vallenato con el vallenato tradicional y el romántico lírico Muy bien, perfecto entonces que se oiga la música a ustedes muchísimas gracias somos NS Noticias el noticiero de los colombianos hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Opa! ¡Ay, hombre! Está lloviendo en la nevada en el valle va a llover los relámpagos se ven como vela que se apaga ¡Dalea! ¡Dalea! ¡Dalea!